Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien Yo estoy muy bien, gracias Nada, aquí seguimos con García Hotspur Aquí seguimos a la caza de... a la búsqueda de nuestra novia Y darle caña a los... a los demonios Y vamos a ver que... lo dejamos por aquí el otro día Y vamos a continuar por aquí abajo No sé si podemos volver para atrás, pero... me gustaría Pero bueno, oye, si no, pues nada, hijo, ¿qué se le va a hacer? Nada, continuamos, a ver Ah, fuegos artificiales, fuegos artificiales Fuegos artificiales Ya, hay que lo digas, Johnson Uh Vamos a ver, fiesta, vamos a ver, fiesta ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Aguárese, cabrón! Una, fuegos artificiales, más fuegos ¿Qué es eso? ¡Joder! No puedo darle, eh Ahora Otra vez ¡Uf! Venga, venga Fuegos, fuegos, fuegos ¿Dónde está el bicho, juegues? ¿Qué viene aquí? ¡Uf! ¡Qué batalla me va a dar! ¡Ja, ja! ¡Aaah! En cabeza te has quedado guaperas Ya tengo la bolita esa también ¿Eh, la fresa? Oye, tenía una fresa A la frente me la han quitado Muy mal me parece, eh Muy mal, muy, muy, muy Bueno Venga, fuegos artificiales Vale, si era para darle a este Toma, un ojo, hombre Ábrame la puerta Vale Todos quieren estar ahí arriba Venga, venga Venga, García Vamos a ir, venga, eh Dale ahí Vamos, dale caña ahí Vale, de aquí Por aquí Vale Entonces aquí de armas Vale, hay que buscar el ojo ese, ¿no? El ojo que comunica Ay, mierda, está aquí Dale ahí, dale ahí, dale ahí Ahí estamos, García, venga Seguimos Se lo voy Habéis visto como estaba la antorcha Así, toda chof Toda flácida ¿Y esto? Ah, no, no es nada Vale Seguimos hacia arriba Este bosquecillo ¡Hostia, ¿qué es esto? No me gusta, eh, eso Ahora, no, no te preocupes Listen You get a number of those And we can trade With the right incentive I might even be able to introduce you To some real problem ¿Sabes what I mean? Que loco Christopher Pero que bajo el tío A ver, Christopher Johnson Pedia A ver Christopher Un tendero itinerante Mitad humano Mitad Demonio Adora las gemas blancas Que puedes usar para comprar objetos Que puedes usar para comprar objetos Como bebida, munición Y gemas rojas Vale, perfecto Christopher Vale, después ya se está Lo malo de un chanto, tío Uvas de demonio y dientes de demonio Ah, pues está guay Ah, bebida también Gemas rojas Que majo Johnson A ver No, creo que de momento las municiones vamos bien Tampoco creo que sea Y de esto también En tequila también sea para bebida También sea para De momento no Gracias Sí, Christopher Nos vemos pronto Crack Venga Vamos por aquí Chicos y chicas O sea, el jardincito es de Christopher Venga A para batalla Oh, como mola Con badajo Con badajo Que bueno Vamos, pequeño Susi Ya está Ya está Pequeño, Susi Gracias Ay, ay, ay También un cementerio En el inframundo, ¿no? Cosa más rara Tengo que ver para qué sirve el tequila Y el A ver Mi vida Vale, no pone nada De que sube cada uno Aquí va a haber algo Porque hay una X ahí en medio No me gusta ¿Quién ha hecho esto? Señor X Solo un demonio Podría matar a estos tantos Y no estar Llegarse A los próximos Hmm Señor X Ya que tenemos dientes ya Tenemos 250 ¿No? Sí Vale Por ahí no hay nada Así que vamos por aquí ¿Quieres un cerebro? A ver Si te lo puedo conseguir Hmm Aquí no puedo pasar Ahí hay una cajita ¿Y el cerebro dónde estará? O sea, no puedo dar marcha atrás Así que no puedo ir hacia atrás Aquí no hay nada Supongo que estará por aquí abajo Pero es que normalmente no me dejaba entrar Por aquí Entonces probaremos Vale Perfecto Yo también no doy la vuelta para nada ¿Eh? Hola Uh ¿Qué charraco es ese? ¿Qué es eso? No, tío Ostras Ostras Juegos Puedo ver puntos rojos Vale Vale, vale No, no me pongáis tan Ultrario A ver, a ver Espacio, espacio No menos, dos menos Tres menos Tres menos, no Ahora, hombre Vale Vamos a poner esta Joder, venga, tío, carga ya No me dejan en paz, eh No me dejan en paz Vale No, no, no Fuera, fuera, fuera Uh, estoy haciendo más grande cada día No, cada día no Venga, tío ¿Ves cómo se ven los ojos a este, por el alma? Bien, perfecto Bien, bien Uh Toma, toma, toma Espera, espera, espera Ahí me lo tienes Tú, ahí yo Muerto Vale, las bebidas no rellenan del todo O no, no rellenan entero Del todo sí Del todo no Del todo tampoco Que me lio, que me lio A ver, ya está El cerebro, toma Perdona, es el catarro Que no me sale Torre de pizza Bueno, llevamos 12 minutitos Vamos a hacer un poquito más Un poquito, un poquito más Que esto me engancha No sé cuántos llevo ya grabados seguidos Un montón A ver Vamos con la boner ¿Cuánto nos queda de cada una? Va, perfecto Bien Estas cabritillas aquí Estas ciervos Uy, uy, uy Cae algo detrás importante A ver Todo ahí Siguiente fase ¿O qué? Sí ¿Qué veo es el mundo? Ay, qué catarro Ahí estamos La torre de pizza Acto 3 Acto 2, 3 Es el mismo acto Pero bueno Diferente cosa Ya chicos Bueno, todos vamos a dejarla aquí Por hoy Creo No, 13 No, vamos a dejarla un poquito más Venga Que 13 minutitos Y dejarla así Es poquito Pero bueno A ver Vamos a seguir Un ratito más Un ratito más Uy, uy, uy Como mola eso Esto mola Esto mola Vale Oscuridad, oscuridad Y oscuridad entera Ah, perfecto Como mola Hostia Me había otro por aquí Y ahora ¿Qué hago? Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Era con el otro Aquí he visto algo Ah, vale, vale Un poquito más arriba Un poquito más arriba Vale Ahí estamos Perfecto 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 Chicos Vamos Chicos Chicas Vamos allá A ver A ver A ver Qué más tenemos que hacer Este juego Me encanta A ver Seguimos para arriba Vale Vale Seguimos hacia arriba En la torre de Pisa Vale 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 Un poquito más abajo Ahí estamos Perfectos Perfecto Ojo Lo hemos cargado Pues Al menos Vamos a coger un poquito De gemas Eso es Y ahora A matar al otro Ahí estamos Y un poquito más abajo Y matamos a este Ahí estamos Muerto Vamos arriba Eso es al final A ver A ver Vale Perfecto Qué bueno Es un crack Esto Las conversaciones Los diálogos Son brutales Ahí vemos la manga Dead Souls Nada chicos Vamos a dejarlo Sin querer Vamos a dejarlo aquí En este Por hoy Bueno Vamos a dejarlo por aquí Nada Espero que os haya gustado Que os esté divirtiendo Este let's play A mí me está divirtiendo un montón Aunque estoy muy concentrado Y no hablo mucho Pero bueno Igual mejor que no hable tanto Porque para Para escuchar a mí total Y nada Espero que Que os haya gustado Que hayáis pasado un buen rato Como ya he dicho antes Que siempre me repito al final No sé por qué Pero bueno Me pondré nervioso Y nada Un fuerte abrazo a todos Muchísimas gracias por Por invertir vuestro tiempo En mi canal Y compartir esta pasión conmigo Y nada Un fuerte abrazo a todos Y nada Espero que en la siguiente chicos Nos vemos